Que linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos Mi bomboncito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cobra es la manzana más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en un telón Con vos O quizás en un auto Ya han pasado cinco años Asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando Mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis Lo dijo mi psicóloga Que haría bien a la terapia Alejarme un tiempo Unos setenta años Y como estás querida Tengo esposa, hijos De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amarlo Ya ha pasado mi hora Quien robó mis años Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un hospicio Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos